Comer sano nos hace bien y es la mejor receta para prevenir que 3 de cada 10 escolares en Bolivia que hoy tienen sobrepeso y obesidad, en pocos años sufran enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión o cáncer. La buena noticia es que el sobrepeso y la obesidad se pueden prevenir. 1. La lactancia materna es el mejor inicio de una vida saludable. 2. Come variado y aumenta verduras y frutas en todas tus comidas. 3. Cada día toma 6 vasos de agua. 4. Mueve tu cuerpo. Camina, salta o corre 30 minutos al día. Comer sano nos hace bien. Por eso te invitamos a saborear un plato saludable del Reto Chef desde el alto. ¿Cómo estás hijita? Bien. Buenas tardes ya. Ya llegamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás una amiga? Vamos a preparar hijita por su hermana. Ya va a llegar de la escuela. Esa es de las verduritas. ¿Sabes? Antes de cocinar, vamos a lavar, vamos a lavar, vamos a lavar. Vamos a preparar un maldito comida. Aquí tenemos el menú. A ver, hoy día nos toca el chairito. ¿Les gustan? A ver. Vamos a preparar el chairito. Hay una meriendita. ¡Mmm! Quiero el quesito. Se me antoja. Están tocando los partillitos. ¿Será mi coserito? ¿Está? ¿Está mi papá? Yo voy a ir a ver, por favor. Vamos a hacer el chairito con una meriendita. El lapito vamos a cocinar porque ya está listo de hambre. Y esto vamos a hacer un plecito de zapato. Y esta partecita sale con el gusanito, o sea, con unos pichitos. Ya, aquí ya tengo la... la pichita ya lavada. ¿Listo? Su salgadito que ya lo he cocinado, la sacada de la sopita ya está aplastadito. Esa le vamos a poner, ya, aquí, la sopita del chairito. Mira, ¿no ves que ya tiene todas las verduras cocidas? ¿No ves? Además le vamos a agregar esto, mira, el hígado de... 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 de puerito. Porque ella también tiene que comer carne. Como no tiene sus dientesitos, ella tiene que comer así, aplastadito. Es muy importante ponerle un chorrito que hace que toda la termoneta ya. Por favor, se ve que se me puse el besitos a la beba. Chicos, mirad, para ustedes va a ser a partir de un día, así. Tiene huevito. Aquí está la yuca también. ¿Ya? Aquí están las verduritas que ya están cositas, la alberita que es muy importante, la papita. Para la beba también, miren. Tástico, hijita, ¿tú también quieres? Toma, mi amor. Pues que te sepa lo... Parece un cesto de granito, ¿verdad? Sí. Canela. Le pones canelita, le vas a licuar primero, hay que se le cocer la sopanita. Dale, 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 dale. Pues acá vamos a consumir nuestra mandarinita también, ¿ya? Ay, qué rico, ¿verdad? Sí, ¿no? Este es el plato típico de la ciudad de El Alto. Pero ahora, en esta oportunidad, yo he modificado los mismos ingredientes, pero lo he puesto, lo que son las verduras. Le voy a dar a mi esposo porque él tiene que comer muy sano y saludable porque eso hace para nuestra salud. Ahora tiene las verduras, está más rico. Ahora vamos a continuar con lo que es la parte técnica de la papilla presentada y preparada por la familia. Bien, en este caso, se ha preparado una papilla que contenía los siguientes ingredientes, que serían hígado, papa, zanahoria, zapallo, aceite y espinaca. Se han elegido sus ingredientes debido a que, considerando las características propias de la niña, ella tiene la tendencia a tener desnutrición crónica y anemia. En este caso, ella es una niña de 10 meses, lactante. Entonces, por ello, se ha preparado una papilla mixta con un 20% de su requerimiento nutricional. El cuerpo de 150 calorías, proteínas 8 gramos, grasas 7 gramos, hidratos de carbono 14 gramos. Hemos hecho mucho de lo que es el hierro y lo que es vitamina A. Saludos a la familia de Quispeconto porque comer sano nos hace bien. ¿Y tú? ¿Qué receta saludable cocinarías? Comer sano nos hace bien. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes con el apoyo de UNICEF.